ahora bienvenidos aquí al curso de bolsa valores sigamos a iniciar desde cero que necesitamos para invertir en la bolsa obviamente una computadora un teléfono o un tablet un poco de capital puede ser cualquiera de estos para hacer tu análisis y una cuenta de trading que encuentra trading hay bastantes corredores si vamos por ejemplo trade station es uno de los favoritos porque es muy simple para utilizar abren casi todos los países que se puede estar en eeuu puede estar fuera de eeuu puede abrir una cuenta aquí en trade station también está think or swim que abre casi en todos los países también así vamos allá think or swim otro muy buen corredor que te que sobre la plataforma de td ameritrade aquí vamos a ver td ameritrade login puedes crear una cuenta y usar esta plataforma la ventaja de think or swim es que ahí podemos montar mucho los indicators este es el link que les comparto todos los días de los que ama los que tienen los que ama trades puede programar estrategias es muy completa el platform es un poquito más compleja que el trade station trade station la ventaja es que muy simple emitir una transacción que vamos a explicar cómo hacer esto ahora una vez tenemos hay otros corredores obviamente esta choice trade se abre en casi todas las partes del mundo también no me gusta tanto el platform pero hace el trabajo todos hacen la misma compra en el mismo lugar hay choice trade robin hood es uno muy bueno si les gusta trade desde los teléfonos robin hood ok la aplicación de ellos es muy amigable desde el celular ok y te dan cero comisiones hay que muchos brokers que fueron los primeros que abrieron con cero comisiones también está webull también es la competencia de robin hood otro que compiten con en términos de comisión así que hay muchas opciones para invertir en la bolsa a través ahora todas estas te conectan a las bolsas principales cuáles que cuáles son ahí tenemos el nasdaq el american stock exchange y en new york stock exchange ok y de ahí todas que no califican para cotizar en estas porque no son tienen que tener cierto valor para calificar en estos van a cotizar over the counter ok así que cuáles son las bolsas principales tenemos el new york stock exchange este es el más antiguo muchos lo llaman el big board tiene más de 200 años fue fundado en 1792 ok y este es el que está en wall street en new york las tres están en principales están en new york ahí tenemos el nasdaq que es 100% electrónico casi todas las compañías de tecnología cotizan en el nasdaq ok por ejemplo como amazon que tuvimos un bonito trade hoy rápido entramos más del 25% amazon apple netflix casi todas las compañías de tecnología cotizan y de ahí tenemos el american stock exchange que es el tercero más grande ok este es antes era la alternativa el new york stock exchange pero ahora ha tenido bastante importancia también con el nasdaq el american stock exchange y de ahí si no estás en uno de esos tres muy probable estás over the counter over the counter son empresas pequeñas estas tienden a ser más arriesgadas porque tienen acciones pequeñas así que cuando miran o tc es una acción de muy probable también es una acción de centavos ok que cotiza ahora cuando estamos comprando que estamos comprando lo que se llaman acciones que en inglés se llaman shares o otra palabra que van a ver es equities ok shares or equities significa acciones cuando tú compras una acción quieres ganar la prestación pero estás siendo parte del dueño por ejemplo yo compro una acción a dos dólares y de ahí la vendo a cuatro me gano dos dólares por acción así que puedo ganar en la prestación de una acción y si las mantengo por un periodo puedo ganar también de los dividendos ok y hay diferentes tipos de acciones hay lo que se llama preferred stock ok por ejemplo google tiene esto que lo que cambia es en términos de votación por ejemplo google que tiene el símbolo G O O G E L perdón y G O O G y lo único que significa es uno tienes los dos van a cotizar de la misma forma solo uno tienes el derecho de votar el otro no tienes el derecho de votar en la reunión de accionistas ok y todos estos los podemos comprar por ejemplo si yo voy aquí a trade station todos tienen un ticker ok vamos a hablar hay algo que se llama ticker symbol ok el ticker symbol que esto muchas veces lo miras en todas las páginas ok es de uno a cuatro letras una de las cosas por ejemplo en el nasdaq todas las compañías de tecnología tienen cuatro letras o más así que si miras una empresa que tiene cuatro letras o más muy probable cotiza en el nasdaq y si tiene tres letras o menos como mcdonald's como disney city g e va a cotizar en el new york stock exchange o el american stock exchange ok así que por ejemplo si yo voy al broker aquí voy a poner mi authenticator ok vamos a ver aquí trade station authenticator es una aplicación que pueden bajar para poner doble seguridad a sus cuentas porque van a tener que poner el número que cambia cada 20 segundos y el usuario y contraseña que estos lo usamos para todo para crypto para bolsa este es trade station aquí puedo poner una transacción por ejemplo miren en symbol vamos a decir que quiero comprar google ok cuántas acciones quiero comprar vamos a decir 10 cada una cotiza a 135 dólares y aquí lo voy a poner comprar voy a comprar 10 acciones de google 1350 y aquí puedes ver que es muy amigable y ahí solo tengo que ir a orders que son las órdenes y te dice filled se compró ok ahí puedes ver cómo va la transacción en posiciones puedes ver lo que tienes abierto por ejemplo ahí tenemos google 10 acciones y te dice cuánto vas ganando perdiendo ahí vamos ganando 10 centavos y eso va a ir cambiando de segundo a segundo como vaya moviendo la acción y si quiero vender esa acción solo hago click vender 10 acciones que vamos a hablar de orders desposito pero eso para dar el ejemplo el símbolo es importante para comprar y vender acciones igual para las opciones que vamos a aprender todo sobre las options ok que eso es y al final cuando haces tu análisis miras qué dirección va la acción porque lo primero que vamos a aprender es determinar la tendencia del mercado ahora cuando abres una acción cuando abres puedes abrirla a la alza o puedes abrirla a la baja cuando abres tu cuenta de bolsa vas a tener que decir que vas a negociar equities que son acciones y si también vas a jugar options ok vas a poner el option y qué estrategias en option quieres hacer vamos a hablar de las diferentes estrategias pero lo primero equities cuando compras acciones la puedes comprar cash o la puedes comprar margin ok eso va a ser una opción cuando abres tu cuenta cash quiere decir si pones mil dólares en tu cuenta eso es lo que puedes comprar en acciones mil dólares lo que tú depositaste en cash ahora en margin que todas las cuentas de margin por ley tienen que ser más de dos mil dólares eso es lo mínimo por ley corredores te pueden exigir más te pueden exigir cinco mil diez mil cada corredor puede poner su política pero por ley mínimo va a ser dos mil ahora margin lo que te da es dos a uno en lo que se llama overnight margin ok qué quiere decir por ejemplo si tú tienes dos mil dólares invertidos depositados te van a dejar comprar cuatro mil en acciones puedes comprar el doble te prestan otros dos mil dólares ok te cobran un pequeño interés por día que tienen prestado que es muy poquito porque obviamente lo dividen las tasas anuales basado en lo que están en el mercado dividido por trescientos sesenta y cinco días y eso es lo que te van a cobrar en el interest pero si tienes diez mil depositado puedes comprar veinte mil ok y eso lo puedes mantener abierto un día diez días un año mientras mantengas la mitad de la posición ahí te van a exigir el mitad de valor de esas acciones depositados ahora en hay otro tipo de margin que muchos brokers te ofrecen de cuatro a uno y eso se llama day trading margin quiere decir solo puedes usar ese dinero ese mismo día tienes que vender las acciones al final del día pero te dan cuatro a uno por ejemplo puedes comprar con diez mil dólares cuarenta mil dólares de acciones en lo que se llama day trading margin ok así que va a haber margin que puedes usar overnight overnight significa por más de un día y los day trading que puedes usarlo por el día ahora la desventaja esa es la ventaja de una cuenta margin la desventaja es que si vas a comprar y vender el mismo día te van a exigir tener veinticinco mil dólares un day trade quiere decir lo abro hoy septiembre 7 y lo vendo hoy septiembre 7 si lo abro hoy septiembre 7 y lo vendo mañana septiembre 8 y eso no es un day trade ahora si tienes menos de veinticinco mil dólares tienes dos opciones abrir un cash account que no requiere puedes hacer los day trades ahí o nunca hacer más de tres day trades cada cinco días te van a poner un límite de day trades que puedes hacer en una cuenta margin si no tienes los veinticinco mil si tienes más de veinticinco mil puedes hacer todos los day trades que quieras ahora aquí vamos a ver páginas que usamos todos los días una de las cosas que vas a usar es para información y las otras para los gráficos así que por ejemplo aquí CNBC esta es una que usamos bastante y recomendaría descargarla a tu teléfono ok aquí puedes ver noticias cualquier información que pueda afectar una acción ok aquí puedes ver por ejemplo vienen hoy hablando General Motors ofrece 10% incremento a los trabajadores ok porque tienen una huelga de strike a los trabajadores así que esto puedes ver información también es ventajoso porque puedes ver por ejemplo si yo pongo General Motors el símbolo aquí puedo ver a cuánto está cotizando me lo da a tiempo real por ejemplo General Motors está cotizando a 32 dólares con 58 centavos y el volumen ok el volumen quiere decir las transacciones que se negociaron hoy son de 4.3 millones de acciones quiere decir que hoy compras y ventas toda la suma de transacciones en acciones estos son shares que se han negociado que vamos a aprender cómo utilizamos el volume y aquí puedo poner cualquier acción y lo bonito es puedo ver cómo se mueve after hours porque la bolsa de valores abre 9 y media a 4 pero de ahí este es el horario normal este es el horario de toda la vida ahora en New York pero ahora ya hace bastante tiempo ya haría más de unos 20 años hay lo que se llama el after hours market y el premercado ok ¿qué quiere decir esto? que cierra la bolsa a las 4 pero de ahí sigue negociando las acciones de 4 a 8 y de ahí empiezan esto es lo que se llama after hours después del cierre y premercado empiezan a cotizar de 7 a 9 y media ok así que casi que ahora puedes negociar acciones tienes que pedirle a tu broker que te habilite este horario casi que puedes negociar de 7 de la mañana a 8 de la noche acciones si vas a negociar options que vamos a hablar cuando usamos opciones ahí solo son de 9 y media a 4 obviamente las que están en índices como el SPY negocian 15 minutos más hasta las 4 y 15 ok así que aquí podemos ver las diferentes empresas otra buena página finance punto yahoo punto com ok aquí puedo ver información por ejemplo si pongo apple puedo ver el profile el profile la página oficial aquí podemos ver cuántos empleados tiene el sector que vamos a hablar de sectors y como analizamos sectores así que ahí vamos a poder ver los sectores a dónde está su headquarters los empleados ahí podemos ver quién son los accionistas más grandes de apple por ejemplo vanguard que es un ETF blackrock casi que controlan el planeta miren eso tienen casi un billón de acciones warren buffett tiene 915 mil acciones de apple morgan stanley los bancos aquí podemos ver quién son los que más controlan las acciones ok así que aquí te da bastante información ahora esto es información lo que más vas a tener que usar es un lugar para ver gráficos ok y vamos a hablar de diferentes tipos de gráficos especialmente el que me van a ver a mí usar siempre es trading view también también uso stock charts para ciertos indicadores que vamos a usar y también como una opción tienen investing.com la limitante de trading view ellos tienen una versión gratis puedes abrir todo mundo y también tiene una versión pagada si vas a poner más de tres indicadores ok por ejemplo trading view esta es una que me gusta bastante voy a quitar los indicators así que por ejemplo si yo pongo tres promedios móviles ya consumí los indicadores pero esta es una página muy bonita para gráficos ok y los gráficos que vamos a usar son gráficos de velas porque te dicen aquí podemos usar barras para ver el precio podemos usar Hikinashi te voy a enseñar como utilizar también Hikinashi hollow candles todas otras formas de verlo hay gráficos de líneas viéndolo como una línea pero vamos a ver gráficos de velas las velas nos dan la mejor indicación y que es una vela solo para iniciar aquí ok las velas nos dice a donde abre el precio y esto fue descubierto en el 18th century en los 1800 por Monehisha Homa que él negociaba este señor Monehisha Homa negociaba arroz y él descubrió 64 patrones poderosos en el mercado nosotros vamos a cubrir los más principales pero vamos a cubrir los despuesito ahora solo quiero ver lo que significa la vela nos dice a donde abre el precio y a donde cierra el precio por ejemplo si la acción abre a 10 dólares y cierra a 15 como está cerrando más alto se rellena de un color en este caso en este ejemplo vamos a decir verde porque aquí es donde abrió a las 9 y media y a las 4 pm cerró a este precio las mechas vamos a decir que llegó a 17 y lo más bajo que llegó fue a 8 ok las mechas nos dice lo más bajo y lo más alto en un periodo de tiempo en este caso si estamos viendo velas día ok es del día por ejemplo aquí tú puedes poner el día así que por ejemplo hoy google miren aquí abrió a 1.3460 y como el día no ha cerrado porque son las 12 y media ahora en new york todavía no ha cerrado pero está más arriba donde abrió 1.3581 ok miren ayer cerró en 1.3544 y hoy brincó a la baja y abrió en 1.3460 pero de ahí empezó a subir ok por ejemplo amazon este fue donde vimos unusual option y tomamos un trade me encanta el snapback que hizo miren aquí abrió 1.3533 voy a quitar los promedios por ahora para no confundirlos vamos a ver promedios y como utilizar estos promedios pero miren aquí cerró 1.3535 y hoy abrió 1.3385 y está 1.3630 este cuerpo se va a terminar de formar a las 4 pm ok así que ahí podemos ver las velas ahora yo puedo cambiar aquí estoy viendo un día aquí tú puedes decir una semana así que por ejemplo aquí estamos viendo amazon semana por semana dependiendo qué tipo y algo que vas a tener que definir es si vas a ser un trader o si vas a ser un investor son dos diferentes cosas y tu perspectiva tu análisis totalmente diferente por ejemplo Warren Buffett el error que hacen muchos traders quieren copiar a Warren Buffett pero Warren Buffett no es un trader él es un investor Warren Buffett no está viendo por ejemplo él tiene una posición grande en amazon en apple perdón ok Warren Buffett no está preocupado a cómo está amazon o apple perdón en los próximos tres meses seis meses un año él está viendo a dónde va a estar en los próximos cinco o diez años right Warren Buffett su mentalidad y lo dicen todos sus libros él quiere comprar una acción que nunca tenga que vender quiere decir que él cree que esa empresa va a estar ahí él hace un análisis que esa empresa va a estar ahí por años y a lo mejor toda su vida ok ahora un trader ok va a ser alguien que va a comprar y vender right y hay traders hay lo que se llama traders y casi que dentro de la clasificación de trader hay lo que se llama swing trader ok y hay lo que se llama scalpers ok así que hay dos clasificaciones dentro de los traders buenos días Mario cómo va todo bien 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 cómo estamos vos oh gracias vos desayuno ahora voy a encender ahí la déme un segundito se va a poner pause alright voy a poner ok estamos recording ok así que aquí estamos hablando de diferentes tipos que bajas ser o trader que trader casi que tiene dos clasificaciones swing trader swing trader es vas a estar en la transacción varios días o si vas a ser lo que es un day trader o scalper alright day trader es vas a abrir y cerrar el mismo día la transacción ok scalper hasta menos de un día right scalpers a veces buscan minutos en una transacción ok así que ese tipo de trading y lo otro es investing investing va a estar muy probable año en una transacción como Warren Buffett right él compra y él va a estar 5, 10, 15 él ha tenido coca cola por años right apple por años él no está buscando movidas a corto de plazo así que eso va a depender de lo que te sientas cómodo tu capital y tu personalidad y eso va a determinar qué tipo de velas vas a ver por ejemplo un inversionista a largo plazo como Buffett a lo mejor solo va a ver las velas mensuales ok porque miren aquí miren la perspectiva el que lo está viendo desde un punto mensual miren la movida que ha tenido apple de centavos ok a más de 177 dólares y eso después de de splits así que él está viendo esta movida ahora por ejemplo alguien que lo mira en la perspectiva de 30 minutos quiere decir que cada vez las 30 zoom en aquí puedo zoom miren la perspectiva cambia a lo mejor esta persona dice oh está bajando porque lo está viendo de segundo a segundo como están los últimos días ok porque aquí ha venido como ha venido la tendencia a lo mejor está buscando comprar y vender a corto plazo así que va a ser diferente perspectiva diferentes velas ok los patrones van a ser iguales el análisis pero la perspectiva va a ser completamente diferente ok así que es lo que tienes que ver cuando estás haciendo el análisis así que aquí puedes verlo en tradingview en investing.com también puedes ver gráficos por ejemplo si voy aquí investing.com y vamos a decir pongo aquí apple este es otro lugar puedes abrir una cuenta gratis voy a sign in aquí con facebook puedes abrirla o creando tu email que voy a continue con facebook alright ahí estoy logged in parece ahí y aquí en el technical chart en el gráfico técnico puedo expanderlo y aquí puedo poner velas miren ahí lo mismo puedo aquí puedo cambiar a velas o cualquier otra línea barras en este curso vamos a a mí me gusta velas más que las barras ok miren el gráfico mensual diario aquí puedo cambiar hasta mensual así que puedo ver apple a largo plazo en el daily chart aquí puedo ver los últimos tres días estado bajista los últimos meses estado alcista aquí puedo mover el gráfico semanal ok que vamos a aprender cómo analizar vamos a las bases de lo que se llama el análisis hay dos tipos de análisis técnico que es basado en el gráfico y vamos a ver mañana varios sistemas que hemos visto para fundamental fundamental es basado en los estados financieros las ganancias que tiene la empresa crecimiento de venta obviamente el propósito de la empresa es ganar dinero pero hay dos formas de ver el análisis lo ideal es cuando coordina los dos que están creciendo las ventas y el gráfico está alineado en el lugar correcto para analizar voy a ver aquí pregunta Airbnb si Airbnb ya estaba en nuestro radar ok que me gustaba y hoy lo activamos la semana pasada nos dio enorme cuando compramos aquí y gapped up y puedes ver los dos son igual algunos les gusta usar investing.com la ventaja de investing.com la desventaja te van a poner anuncios pero es gratis y ahí puedes agregar todos los indicadores por ejemplo ahí si hago click el anuncio me está hablando de este artículo y de ahí puedo regresar al gráfico ok y aquí te lo da noticias voy a abrir aquí el chart ok sé que esto es una muy buena página cuál es la ventaja de TradingView TradingView puedes crear indicadores voy a compartir varios como el master indicator el quantum indicator uno puede no solo aquí solo puedes trabajar con los que viene indicadores que viene con un montón obviamente pero si tú quieres crear un indicador basado en una fórmula lo puedes hacer en TradingView pero no lo puedes hacer en investing.com así que eso va a ser referencia de ustedes a mí me gusta TradingView también porque puedo todo lo que hago en la computadora con el usuario lo puedo ver también desde mi celular ok puedo hacer el mismo análisis desde el celular aquí por ejemplo puedo abrir Apple y lo puedo hacer aquí desde el seller alright así que esta es la base aquí nueve preguntas Bank of America algún super option puede entrar aquí me olvidé de entrar Bank of America también no no da ningún pattern para comprar aquí en si todavía estamos en ese bear flag vamos a ver aquí super options y de ahí vamos a hacer también van a aprender lo que lo que hace super option porque es una herramienta poderosa que la que pueden ver que vemos todos los días en el club alright y el otro scanner estamos esperando ver dónde está entrando el dinero qué acciones se en el está un poquito slow no vamos en el otro break todavía no ha entrado en ningún super option los grandes traders están descansando casi fin de semana ahí Airbnb me gusta hoy creo que vamos a ver me gusta cómo estaba Eli Lilly y hoy Eli Lilly tuvo grande movida estos son buscar acciones que ya están en tendencia vamos a ver también estrategias como Gravity estrategias que están haciendo nuevos altos ir el error muy como muchos quieren comprar y casi la ideología te dice comprar bajo y vender alto a mí en la bolsa con impulso acciones con impulso como Eli Lilly me gusta comprar alto y vender lo más alto acciones que ya se están moviendo aquí siempre me escuchan en los intro es decir como lo que dice Isaac Newton algo en movimiento se mantiene en movimiento una acción en tendencia se mantiene en tendencia especialmente buscando las acciones más fuertes en los sectores más fuertes alright preguntas hasta ahora no ok ok